Uy, qué problema, qué problemita, esto no lo aguanta nadie. Bendito. Bendito, nene. Mira, mira, ma, te voy a decir algo, siéntate para que no te caiga, mira. ¿Verdad? Estuve viendo la noticia. Entonces, ¿pero por qué tú tienes que gritarme? Porque soy boricua. ¿Qué tú quieres, mami? Viva, entonces está pasando algo. Yo vi por la noticia de que la migra está casa por casa buscando ilegales dominicanos. ¿Verdad? Porque tú sabes que esta isla está preparada para ocho millones y habemos dos boricuas y seis dominicanos, tú lo sabes. Sí, sí. Entonces la migra está tirada porque sí ha regalado la noticia de que hay muchos ilegales en casa por casa. ¿Qué vamos a hacer? Oye lo que vamos a hacer. Oye lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Mira. Si viene la migra y coincide que está tu familia aquí adentro, tenemos que hacer lo que no conocemos a esa gente. Ay no, yo no puedo hacer eso con mi familia. Qué bueno, qué bueno. Me gusta porque así te deportan y yo me quedo aquí y me caso con otra dominicana porque yo me voy a casar con otra dominicana. No, no, pero no. Y a ti te mandan otra vez una yola para atrás con toda tu familia y queda deportada, está bien. No lo hagan, no lo hagan. No, 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 está bien, yo lo voy a aceptar. Claro, tienen que regalos porque es para ayudarlos a ellos. Claro, así lo ayudamos. Así lo ayudamos y no lo deportan. Bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a darle pa' abajo. Dale pa' abajo, dale pa' abajo. ¿Sí? Abre la puerta. ¿Perdón? ¿Le habla la migra? La migra. La migra. Abre por eso, te apures, que tú estás legal, tú estás legal, tú estás legal. Saludo. Saludo. Saludo oficial, oficial. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Eh, andamos casa por casa a ver si aquí hay personas ilegales. No, no, no. No hay personas de ellos. Ellos y yo vivimos solitos. No hemos tenido nenes. No. Porque ya ella no pare. ¿Ustedes saben qué dicen qué dicen? ¿No hay nadie aquí? No, no. ¿Seguro que no? No, no. Él y yo solo. ¿Solo vivimos? No, pues, no. Puede buscar, puede buscar el oficial. Puede buscar. ¿Para allá atrás? No, no. Si quiere, puede pasar. Pasa para allá. Puede pasar. Puede pasar. ¿Y ella quién es? Ella es mi esposa. Hágame el favor. No hay nadie ahí. 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 No hay nadie. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de Dominicana. ¿De Dominicana? Sí. ¿Usted no está ilegal aquí? ¿Y su pasaporte? Él es mi pasaporte. Porque yo me casé con él. Nosotros nos casamos y ella es residente. Oh, yo no conozco a usted. Sí, yo soy Riverita. No, pero me dicen que le dicen jibarito. Ah, ¿no? ¿No hay sábado? Porque andamos patrullando por acá. Mire, ¿usted me puede cooperar? A mí no me gusta que me digan así. No es por nada malo, pero es que no me gusta. Puede parar. No hay problema. Puede parar. Paré. No hay problema. ¿Entonces no hay nadie aquí? No hay nadie, muchísimas gracias. Entonces, eh... Sí, pueden irse, pueden irse, que aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. ¡Vámonos! Tuve que dejar al nene en el party, ese, ¿qué te dije? Sí, porque yo vi que sobraba mucho bizcocho, entonces, yo dije, hay que dejar al nene, porque todo ese bizcocho no se puede quedar. Exacto, nosotros siempre metemos la gente. Hola. El cuñado. ¿Cuál cuñado? Tú y yo no somos cuñados, yo no estoy casado con ninguna hermana tuya. Cuñado y cuñada. Pero... ¿Pueden parar? ¿Pueden parar? Perdón. ¿Quién es él? No lo conozco, acaba de llegar ahí, acaba de llegar ahí. El cuñado, el cuñado. Es un apodo que me dicen en el barrio, no conozco a este caballero. Me late que es indocumentado, que es ilegal. No sé, es la primera vez que veo a ese caballero y a esa joven. Yo nunca había visto a ese señor. ¿Me puede coger ahí? Un momento. Cuñado, ¿qué es lo que está pasando? Que no somos cuñados, que yo no te conozco, nene, por Dios. Pero tú has llegado a mi casa y has entrado así como Pedro por su casa. Y aquí no te conocemos. Cuñado, pero y es que usted está sufriendo de magnesia, ¿ok? No, nada de eso. Espera, espera un momento, un momento. ¿Qué vaina es? ¿De qué? ¿Qué está pasando? Que ahora no me conoce el cuñado. No, es que yo no te conozco a ti, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que tú estás hablando? Por favor, sé que es ilegal ya, ya sé que es ilegal usted. Pero yo no lo conocerá a usted. No, nosotros no lo conocerá. ¿Y por qué estás en esta casa? Nos vendieron. Llegó el hermano de nosotros, el más viejo. Dime, marito, ¿todo bien? ¿A qué es el faro ahí? Mira, trapo y viejo, oiga lo que le voy a decir. ¿Usted puede parar? ¿Puede parar con lo de...? ¿Verdad? Yo no me he partido con usted, así que no se meta conmigo. ¿Queramos claros? ¿Puede parar? ¿Me puede copiar ahí? ¿Cuadró todo con el cuñado? Sí, él me pidió que coopere, que nadie le diga el jibarito que a él no le gusta. ¿El cuñado siempre desea eso? ¿Puede copiará conmigo? Ok, ya yo entiendo de que ustedes no conocen ninguno de los dos. Ninguno. ¿Pero el vegetal acá? ¡No lo conozco! ¿Un poco? ¿No lo conozco? ¿Ya han llegado a ver si se han instalado aquí? Es mentira, ¿no lo conocen? Sí, bendito, bendito. ¡Leonel Lino, si tú supieras lo que me dijeron de ti! Bendito, hola prima. ¿Primo, de qué? Oye, Leonel te ha dicho, lo que tú eres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Bendito, bendito! No me diga Leonel Lirio que no me gusta. Ay, pero primo, tenía que decírmelo de otra forma. Pero, primo, usted me va a excusar, pero usted no lo conoce a ninguno, pero está hablando con ellos ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuño, cuño, pero qué difícil casarse en este país para buscar papeles. ¿Y ella qué es? Ella es mi cuñado y ella es mi cuñado. Ella es la esposa de ella, que son vecinos. ¿La esposa de él? ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa es mi novio! ¡Esa! ¡Esa es mi novio! ¡Esa es mi novio, viejo! O sea, o sea, nos vemos por parte. ¿Usted es boricua? ¿Boricua? ¿Usted es dominicana, pero le toca dos papeles por qué, boricua? Sí, sí, se casó conmigo. ¿Pero usted me dice que no cuña de usted? ¡No, no, no! ¡Ni a mí interesa! ¡Es negándote, Diego! ¡Ella, venga! ¡Ella me chapea! Y también me dice usted, a mí también, que Leder tampoco la conoce. ¡Tampoco! ¡Se que es ella! ¡Ni a ella tampoco! ¡No conozco a esa persona! ¡Aquí solamente vivimos! ¡Mi esposa y yo! ¡Nosotros no! ¡Por eso todo está resuelto! ¡Pregúntele a él! ¡Pregúntele a él que acunde más sobre el tema! Hermano, ¿qué va a pasar? ¡Llevo el jangueado hoy! ¡Bendido! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y me dijeron, ¿el cuñado tuyo es jibarito? ¡No, no, no! ¡Como jibarito! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Me dijeron que te parecía Leonel Lirio! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mira, está la migra! ¿Me puedes decir a mí que no es el gordo? ¡No conozco ese gordo! ¡El gordo llegó y ha entrado solo así! ¡Pero no sé quién es el gordo! ¡Pero que no sé, papi! ¡No está salvaje! ¡Aquiétate! ¡No está salvaje! ¡Ay, manita, manita! ¡Yo no pique nada! ¡Yo no pique nada! ¡Yo no la conozco a usted, señorita! ¿Quién está acá afuera? ¡Yo no sé quién es esa greñúa! ¡No, no, no, no! ¡Mira! ¡Pero tú me dijiste que fuera un bala! ¡A ver si yo picaba algo! ¡Si me contenía un tigre ahí! ¡Que me mangaran las mismas cosas! ¡Yo! ¡Pero usted sí es mentirosa, nene! ¡Yo a usted nunca le visto! ¡Esa salió de allá, de Santo Domingo! ¡Gorda! ¡Y en el canal de la mona la cogieron de rego y quedó eso! ¡Te voy a explicar algo! ¡Explícame qué es lo que pasa! ¡Te voy a explicar algo! ¡A ver, cuñado! ¡No conoce a nadie ni a mi hermana! ¡Y como no me conocen, yo tampoco la conozco! ¡Yo tampoco conozco a nadie! ¡Yo tampoco conozco a nadie! ¡No te conozco! ¡Ven que no se ponen! ¡Ven! Entonces, lo que pasa es que de allá de la oficina, de la migración, están dando un dinero a los ilegales, están dando 5 mil pesos al ilegal y 10 mil pesos adicional, el que lo tiene en la casa. ¡Guau! ¡El hermanito venga! ¡Eh, cuñado! ¿Oficina de migración? ¡Cuñado no! ¡Cuñado! No encontré ilegales, pero no encontré quién los tiene. No, perdona, para ahí, para ahí, para ahí. ¿Puedes parar? ¡Puedes parar ahí, por favor! ¡Puedes parar! ¡Puede parar! ¡Puede parar! ¡Para ahí ya! ¡Mira! Eso, nene, eso, nuestra familia era para ver si ustedes eran inteligentes. Esos tontos ilegales no tienen ni papeles, ni posibilidades de tener papeles, porque ellos llegaron de Santo Domingo a una... De hecho, la llora la tienen estacionada y en el canal de la ronda todavía. Un momentico, un momentico. Habla con mi hermano. Dime, dime, papi, para yo aceptar ahora que tú eres cuñado mío, se hablaron de cinco mil a lo ilegal más diez adicionales. Así es, papi. Entonces, a mí hay que darme lo diez. Pero papi, no se ha negociado hoy. Cojan los cinco, que es el de ustedes, y yo cojo mi diez, que es el de adicional para el dueño de la casa. Y ustedes se reparten con cinco, ¿le pueden parar? Con el compromiso que si se nos gastan, tú vas a ayudar en algo. Claro, es su casa. Si ellos son ilegales. Los ilegales, sí, somos nosotros. Perdón, como son cinco a los ilegales y diez adicionales, puede contarle los cinco mil dólares a él. Sí. Que se oigan. Uno. Y el año que viene. ¿Qué es lo que él abre? Perdón, perdón. Cuatro. Y cinco, papi. ¡Sí! ¡Mi marido, mi marido, mi marido! Mira, y el año que viene, vayan adjuntando porque acá no van a encontrarla. Así es. Y a lo mejor la familia rendía. ¡Ay, qué marido! Entonces, mi marido oficial... ¿Entregaste cinco mil dólares a él? Sí. Cinco mil dólares a él. Ahora, lo dije de nosotros, que somos los dueños de la casa. Los dueños de la casa y tenemos todos sus ilegales. Y la semana que viene vamos a buscar más ilegales. Yo necesito que tú me des diez mil dólares en compás para atrás a migración. Perdona, papi. Perdona, papi. Creo que... Creo que hay un ira ahí. Sí, porque no es el que del dinero es aquel... No le hagas caso a este oficial. Mira, se dijo que iban a haber cinco mil pesos para los ilegales. Y diez mil adicionales para el dueño de la casa. No, diez mil pesos de multa para los que tienen ilegales. Así que tú tienes que dar diez, papá. No, pero... ¡Y después de cooperar! ¡Y después de cooperar! ¡Okey! ¡Okey!